Una bella canción y bendidad de nosotros, de nuestra música. Yo me llamo Julia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera, que se esté quieta, donde yo estoy. Mi piel es morena, como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas, que besan el sol. Y mis hombros son un par de maracas, que besan el sol. ¡Suscríbete al canal!